Soy la que soy, casualidad inconcebible, como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos, y yo habría abandonado otro lido. O me habría arrastrado cubierta de escamas, debajo de algún algodón. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes. Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno como he hecho a la medida. Se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos individuo. Parte de un banco de peces, de un horniguero, de un enjambre. Partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado por un abrigo de pieles o por una mesa navideña. Algo que se mueve bajo el cristal de un microscopio. Arbos clavados en la tierra, al que se aproxima un incendio. Y arba rollada por el correr de incompensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para otros brilla. Si se despertara miedo en la gente, o solo asco, o solo compasión. ¿Y si hubiera nacido, no en la tribu de vida, y se encerraran ante mí los caminos? El destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Buenas noches amigos y radioescuchas. Esto es Lunes de Letras. Comenzamos.